Buenos días, encantada de estar en casa. Esto de jugar en casa tiene sus ventajas. Además estoy especialmente satisfecha porque lo que era una planificación hace pocos meses se va materializando y a muy buen ritmo. Y eso para Palencia es muy importante, el poder tener agua, el poder estar modernizado, el poder tener riego controlado para ajustar las necesidades a las posibilidades que tenemos de agua. Y además en un año como este creo que se está demostrando que es fundamental. Por eso para mí es una satisfacción el estar hoy aquí, el estar en Castrillo con José María. Tengo que agradecer lógicamente a la presidenta de la Diputación que hoy está siempre atenta a todo lo que le ocurre al medio rural en Palencia y siempre dispuesta a trabajar y a colaborar con los agricultores y con los ganaderos. Y desde luego entre administraciones no hay nada que discutir ni nada que no se pueda poner en valor porque así es permanentemente. Al presidente de la comunidad de Regantes, a Tomás, por su insistencia y persistencia. Hay que reconocer que ha estado siempre dispuesto, siempre impulsando el proyecto. Sabéis que no es sencillo. En otras zonas de la provincia no vamos al mismo ritmo y tendremos que ir también. Desde luego Tomás es artífice de que esto vaya así. Y quiero agradecer también el esfuerzo a todos los alcaldes. Hoy estáis aquí varios de vosotros porque sin la contribución imprescindible de los ayuntamientos es imposible avanzar, buscar esos acuerdos imprescindibles entre propietarios. Fijaros, estamos hablando de 900 propietarios en lo que tenemos en este momento entre manos en la zona. Agradecer a Macario de Villaheles, a Ángel Luis de Villasila, a Marta que creo que también estaba por aquí de Villanuño, a José Antonio de Bárcena o a Juanjo de Abia que también creo que le he saludado por ahí y a María de Osorno. Y desde luego a las organizaciones profesionales agrarias que nos acompañan. Y creo que es importante el sumar esfuerzos entre todos, entre las administraciones, entre las organizaciones agrarias, desde luego a través de los municipios, a través de los técnicos, de los profesionales, pero siempre con la representación organizada del sector a través de las organizaciones profesionales agrarias que hoy están también representadas y nos acompañan además los representantes regionales de Asaja y de la Alianza, lo cual también quiero poner en valor. Porque esto es un compromiso de todos, es mucho esfuerzo, estamos pidiendo un cambio de mentalidad, no es poca cosa. Yo sé que humanamente el terruño es nuestra parcela y cuesta dar el paso para la concentración parcelaria. Por eso digo que sabiendo los beneficios que tiene la modernización del regadío, esto es un esfuerzo y debe ser un esfuerzo de todos porque va en beneficio de todos. Por eso quería empezar agradeciendo a todos el trabajo desarrollado hasta hoy y el que nos espera a partir de hoy, que no es pequeño. Recordaréis que a principio de legislatura empezamos a trabajar en lo que ha sido un mapa de infraestructuras, es decir, una planificación de todo lo que son los regadíos y las concentraciones parcelarias en la comunidad autónoma y en la provincia de Palencia. Estamos hablando de un mapa que tiene una financiación prevista de más de 600 millones de euros, de los cuales el regadío y la concentración parcelaria de Palencia absorbe el 30%, 183 millones de euros. En este marco se engloba esta actuación. En 2017 se ha iniciado ya en Palencia dentro de este mapa la contratación, procesos de contratación de más de 18 millones de euros. Estamos hablando de los 11,2 que lleva inmediatamente ya en este presupuesto el regadío de Valdavia. Estamos hablando de adjudicaciones inminentes en Ontoria y estamos hablando de las infraestructuras rurales también de Támara y de Campo Redondo. Además, hemos conseguido, y yo creo que es muy importante, un paso fundamental dentro de este mapa, incorporar el regadío del Bajo Carrión, el regadío del Alto Carrión y Osorno en el convenio con Sellasa, es decir, que ya está en la planificación del Bajo Carrión, he dicho Osorno, me he confundido con el camino. Estamos hablando de que ya se ha conseguido incorporar en el convenio con Sellasa, es decir, que ya tiene posibilidad de iniciarse los proyectos. Gracias a que las comunidades de regantes han tomado esa decisión de modernización a lo largo del año pasado, se han incorporado, como digo, la posibilidad ya de iniciar actuaciones en Bajo Carrión, Alto Carrión y Santoyo. Estamos en el regadío de Valdavia, es un nuevo regadío, es decir, esto va a suponer un cambio cultural muy importante en el cultivo y en la zona, lo que es incorporarse a la cultura del regadío y abandonar la cultura del secano. Es mucho más sencillo quizá ese cambio cultural cuando se pasa de la modernización, se moderniza y se pasa de un tipo a otro, pero es que estamos hablando de nuevos tipos de cultivos, de nuevas posibilidades, de nuevas variedades y de nuevos modelos de actividad económica en toda la zona. Son 2.700 hectáreas las que van a poder incorporarse a este nuevo regadío. Ya ha habido actuaciones previas en este marco, estamos hablando de una evaluación conjunta, o sea, de unas actuaciones conjuntas de 40 millones de euros, en el que en este momento lo nuevo a partir de ahora son más de 20. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Pues la presa de Castrejón, que todos conocéis. Se ha hecho ya la concentración parcelaria completa y esto lo quiero poner en valor, porque sabéis que, como decíamos, no es sencillo. Ese ejercicio de generosidad por parte de los agricultores, aunque luego tiene beneficios para ellos, estábamos hablando de 3.000 parcelas en origen que se han reducido a 1.300 de tres veces más tamaño, lógicamente, por lo tanto, más posibilidades. Ha habido que negociar con 900 propietarios, pero los 100 agricultores que están en la zona van a tener claras ventajas y claros beneficios a la hora de ejercer la actividad agraria. Se han hecho también los caminos de concentración, se ha rematado en 2016-2017, los que vamos a visitar a continuación, en Castrillo, en Avia y en Osorno, 51 kilómetros, un millón de euros. En 2018 se ejecutarán los caminos de otros 48 kilómetros, un millón de euros también de inversión prevista, en Villa Eles de Valdavia, en Villa Sila, en Villa Nuño y también en Bárcena de Campos. Y se inicia ya, en septiembre esperamos firmar el convenio de colaboración ya con la comunidad de regantes, se inicia ya la gran actuación que supone esos 20 millones de euros y la instalación del nuevo regadío. Además, quiero poner en valor un dato y es que este regadío no va a tener ningún coste energético. Sabéis que estamos hablando de que entre el 25-30% de los costes del riego puede llegar a ser la energía. Pues en este caso se ha conseguido, adaptando el proyecto, que el riego pueda ser por gravedad. Para eso se van a construir dos balsas que están dentro del proyecto, van a estar esas balsas en el recorrido del regadío y por lo tanto van a permitir en momentos en los que haya necesidad de más presión en el máximo punto de campaña de riego, tener presión suficiente para poder regar. Este riego por gravedad llevará estas dos balsas, llevará además un azuz y una tubería, que es la parte que va a ejecutar la Junta de Castilla y León. De esos 20 millones de euros, 11,2 serán estas actuaciones financiadas por la Junta de Castilla y León y todo lo que es la red de riego, es decir, las tuberías y los pibos que tiene que poner cada agricultor en su parcela, correrá a cargo de la comunidad de regantes, que son otros 8,7 millones de euros. Por lo tanto, con la actuación conjunta tendremos 2.700 hectáreas de regadío, donde hoy son de secano, parcelas mucho más grandes, 100 agricultores profesionales que pueden empezar a avanzar en nuevos tipos de cultivo. Lógicamente todo esto va a conllevar un cambio cultural, va a llevar unas posibilidades de desarrollo económico muy importantes para la zona, diferentes variedades, instalaciones de industrias agroalimentarias asociadas a la transformación de ese tipo de productos que intentaremos impulsar como corresponde para que en el momento en que estén finalizadas las obras podamos realmente aprovechar todo lo que supone el tener agua en la zona de Valdavia. Todo esto se hará, lógicamente, en colaboración con la Diputación, ahora Ángeles también nos explicará, y creo que puede ser uno de los motores de la economía de Palencia, sin ninguna duda, esto y el avance en el resto de zonas que están pendientes. El desarrollo rural está garantizado donde hay regadío, a pesar de que hay momentos como este año, complicados en los que hay sequía, una sequía extrema en la que estamos padeciendo durante este año. Cuanto más modernizado esté el regadío, cuantas más posibilidades haya de controlar estrictamente y de adecuar el agua que se utiliza a las necesidades, pero también a las posibilidades, pues mayor rentabilidad y más seguridad tendrán los agricultores y los ganaderos, sin ninguna duda. Por lo tanto, mi enhorabuena al compromiso de trabajo, de inversión de estos 20 millones. Se ha venido trabajando intensamente, como hemos visto, estos dos años. Se va a seguir en la misma línea para intentar en el menor plazo posible. Ahora, Jorge Izquierdo, que es el redactor del proyecto y el director de obra, nos va a explicar con más detalle en qué va a consistir. Y en el plazo que técnicamente pueda estar, intentaremos que esté y que no sea ni un solo día más. Y ahí sí que, lógicamente, necesitamos nuevamente el apoyo de todos, de los ayuntamientos, de los propietarios, de la comunidad, el apoyo de la Administración Provincial, de la Diputación, para impulsarlo y comunicarnos de las opas que estáis permanentemente avanzando, y diciendo cuando hay un problema para estar encima de él y resolverlo antes de que llegue a más. Por lo tanto, os pido esa colaboración, sobre todo ya las organizaciones, estáis ahí de pie en las organizaciones de Palencia, para estar al pie de calle y a pie de obra, y como se suele decir, buscar a un adjudicatario que le ejecute, y pendientes todos para que se haga bien, se haga en plazo y no haya ningún tipo de problema al respecto. Mi agradecimiento nuevamente a todos y, desde luego, también al delegado territorial, que está permanentemente impulsando todo lo que a Palencia corresponde, como no puede ser de otro modo.